¿Cuál es el sentido de que aparezca en tu vida o que haya aparecido en el pasado, en el presente o quizá en el futuro un alma gemela? El sentido es el siguiente, es alguien que viene a enseñarte, es alguien que viene a darte amor, es alguien que viene a amarte, es alguien que viene a enseñarte sobre el perdón, es alguien que viene a facilitar tu proceso de evolución. Ese es el sentido del alma gemela. Muchas veces las personas cuando se representan al alma gemela o cuál sería el sentido, van más bien por el lado de la pasión, van por el lado de lo sexual, que no está mal. El alma gemela puede incluir todo eso, pero básicamente es alguien que ha pactado venir a esta vida para amarte, para enseñarte, para sanarte. Y quizá tú no lo sepas, seguramente, pero tú también estás en la vida de esa persona para darle lo mismo. Ahora, ¿tú le estás dando lo mismo que recibes? ¿O solo tú esperas recibir y no das? O te cuesta conectarte con lo que tú tienes que dar, porque a veces no entendemos qué tenemos que dar o no entendemos el sentido. O alguien se presentó en nuestra vida, se generó una relación maravillosa y sin embargo se retira. Entonces quedamos como cuando tú prendes fuego un monte, un campo, quedamos incendiados por dentro. ¿Y cuál es el sentido? A veces el sentido es el perdón, aprender sobre el perdón, aprender sobre la sanación, aprender a soltar, evolucionar. Y eso no lo vas a hacer si tú no pasas por situaciones extremas. Entonces hasta las peores cosas que nos pueden pasar traen un aprendizaje, lo que pasa es que uno debe conectar con el sentido del aprendizaje.